¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hacéis? ¿No os dijiste que nos preparásemos para el programa de SIS ZOMBI? ¡Para el ZOMBI WARFEST! ¡Pues! ¡A ver si te espera, joder, macho! Pues yo me quedo con ganas de matar a gente ¡O zombies! ¡O algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos вин o estos...? Bueno señales... El 3 de octubre en la sala de privanitas Tommy Warren, cruzamos Brit Sensors, un exam sartén actos ¡gentok! A nadie, ¿no? Ya veremos.